¿Cómo están mis estimados estrategas de European War 6? En esta ocasión algo bastante breve, un videíto sobre la campaña del sur, de la guerra revolucionaria americana. Básicamente el teatro del sur es el punto central o el teatro central de las operaciones militares de lo que sería la segunda mitad de la guerra revolucionaria norteamericana, aproximadamente entre 1778 a 1781. Y se van a dar luchas, pugnas, enfrentamientos, escaramuzas en Virginia, en Georgia, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur. Y acá tenemos a dos ejércitos con dos lógicas diferentes. Por un lado tenemos a Gran Bretaña, en este caso, bueno, el Reino Unido, el ejército británico, con una propuesta, digamos, de pelea a campo abierto, concentración de mosquetes frente a los enemigos. Y claro, con toda una experiencia, pues, de combate diseñada para enfrentamientos en Europa. Obviamente, los norteamericanos, el ejército continental, y es curioso, pero se le llama continental porque, digamos, van a participar diferentes grupos sociales en este ejército continental. En su momento, en su momento franceses, en su momento indios, en su momento, pues, hombres y milicias leales también, que van a luego pasar al ejército regular. Pero el ejército continental no puede pensarse solo como el ejército formal. El ejército continental, el ejército continental, hay que añadir a este grupo, digamos, pueden ustedes incluirlo dentro de repente o en paralelo en algunos casos, que no puede ser pensado sin la milicia, sin la milicia. Y la lógica de la milicia es luchar detrás de los árboles, luchar escondidos en el bosque, luchar con escaramuzas, hostigando a los rivales, evitando el enfrentamiento a campo abierto. Básicamente, las milicias son en realidad las protagonistas y también las que van a generar un cambio de lógica en lo que es la guerra. Estaba revisando algunos videos en donde se comentaba de que el norteamericano, el habitante, el colono que habita en estas zonas, se enfrenta a los indios. Y en su enfrentamiento, nunca tuvo una experiencia de pelea a gran escala en campo abierto. Había que pelearse con los indios en los bosques, había que pelearse cerca de los ríos. Y los indios no formaban, digamos, grandes contingentes en campo abierto porque no tenía lógica para ellos. Y esta experiencia van a aprenderla para enfrentar al ejército británico. Que al comienzo, intentó pelear, digamos, bajo las formalidades propias de un ejército regular. El gran fracaso que se dio en el norte con la campaña de Zaratoga, lo lleva a intentar subyugar a las colonias del sur. Pero ahí se va a encontrar con una fuerza continental organizada, distribuida, tanto en un ejército regular, pero también la proliferación de diferentes milicias. Hay que añadir que también hay milicias leales a la corona británica, al imperio británico. Y que va a haber un conflicto también entre milicias. Conflictos fuertes. Conflictos que llevaron al incendio de aldeas de uno u otro lado. No es descabellado decirle que hubo o podría hablarse de una guerra civil, en cierto sentido. Y ni hablar también de lo que ocurría en Canadá, que también es otra historia. La cuestión es que las milicias eran pues patriotas, en gran medida. Pero como les digo, no quita que hubieran otras también. Sin embargo, existían también fuerzas leales al ejército británico, a Gran Bretaña, al Reino Unido, que van a generarle bastante malestar también. Por otra parte, los indios que van a apoyar a los ingleses, puesto que no les convenía que los colonos tuvieran mayor autonomía. La estrategia del sur, básicamente, se empieza a implementar en Georgia, con algunos éxitos, con la factura de Sabanac. Más otras operaciones en Carolina del sur, derrotando pues a las fuerzas continentales en Charleston y en Cande. Pero, aquí viene la presencia de Francia, que decide apoyar abiertamente a Estados Unidos en 1778. Y España, en 1779, declarándole la guerra a Gran Bretaña en apoyo de los norteamericanos. España va a capturar el oeste de Florida británico, que culmina con el asedio de Pensacola en 1781. Y Francia tuvo un apoyo naval, pero luego ya va a tener un número de soldados. Y se va a unir ya al ejército del general George Washington y va a marchar a Virginia desde Nueva York. Entonces, estamos viendo ahí que el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Así que, Estados Unidos no pelea solo. Curiosamente, 1781, es una fecha interesante porque, mientras España está apoyando un proceso independentista, la represión a Tupac Amaru II y después a Tupac Atari en sus propias colonias va a ser brutal. Es una cuestión bastante paradójica, digna de analizar. La cuestión es que la guerra pasó de la guerra de movimientos a la guerra de desgaste. Desgastar al ejército británico que tenía victorias, pero cada victoria le costaba bastante. No le costaba un desgaste y, obviamente, sus recursos estaban lejos. Era mucho más complicado. Y va a ocasionar que el ejército continental, digamos, no se desgastara porque las milicias eran las que peleaban. Hay también, obviamente, progresivamente ya, también van aprendiendo a luchar a campo abierto las tropas norteamericanas. La batalla de Rainson Mill, de Coppens, la batalla de King's Mountain. Van debilitando a las fuerzas británicas también. Y, finalmente, pues, el asedio de Georgetown, en la que se rinde Charles Cornwallis el 19 de octubre de 1781. Y va a ser la última gran batalla revolucionaria. Ya de ahí se dan las negociaciones. Y las negociaciones se dan por un sentido pragmático. De todas maneras, que si ganaba, ¿qué se ganaba? Era la pregunta. Suponiendo que se ganara, ¿qué se ganaba en todo ese proceso? Se ganaba un grupo de colonos resentidos. Una larga situación de control y erradicación, de repente, de los grupos que querían la independencia. Entonces, el Imperio Británico siempre ha sido muy pragmático. Y en su pragmatismo dijo, bueno, pues no podemos continuar con eso, básicamente. Pero, o sea, entender la elección tampoco fue que fue de un momento a otro. Se ha señalado que sí, la guerra fue brutal en ambos bandos. Por un lado, las fuerzas del ejército continental con las milicias. Las milicias son las que se movieron. Por otro lado, también las milicias del lado leal al Imperio Británico. Ambas, ambas, digamos, tuvieron momentos crueles y brutales. Y los indios jugando, pues, a favor de un lado o de otro también. Y esta situación, digamos, fue también a la larga dañina para los mismos indios. Porque ya sea que apoyaran a uno u otro, iban a estar en pérdida de no tener una perspectiva de repente más realista de la situación. No pensaron en su momento ver a una Europa, digamos, que empezaba a relacionarse con lo que serían ya las colonias independientes. No, los Estados Unidos de Norteamérica y que luego Estados Unidos de Norteamérica desee expandirse. O sea, era natural. Pero ellos no lo observaron en ese momento. De hecho, siempre jugaron al mejor postor. Y los mismos grupos indios van a apoyar a uno u otro bando, a uno u otro estado. La guerra civil también fue algo similar. Hasta que ya unificado Estados Unidos, consolidado, va a avanzar, no va a conquistar el oeste. Y bueno, ya lo demás se conoce con las guerras que se dieron entre ellos. Pero estamos adelantándonos, ¿no? Me quedo ahí con la campaña del sur, entonces. Una victoria, digamos, trabajada, desarrollada, esforzada de parte de las fuerzas norteamericanas, del ejército continental y, bueno, el imprescindible apoyo de las milicias. Recuerda que videojuegos e historia pueden hacer una excelente combinación. Un épico abrazo a la distancia, que les vaya muy bien. Y, bueno, sigan jugando este espectacular juego, muy interesante. Ahí ustedes pueden ver a los franceses apoyando a las fuerzas norteamericanas y van empujando, pues, ¿no? A las fuerzas, a las fuerzas británicas, que poco a poco, a pesar de sus intentos, ya no pudieron hacer mucho más por resistir. Sí, eso sí, dieron bastante, bastante batalla. Eso sí, hay que reconocerlo, bueno, desde el Imperio Británico. Un épico abrazo a la distancia. ¡Ya nos vemos! ¡Chau!